Si f de x es igual a menos x cubo menos x cuadrado más 2x, entonces el valor de f de 1 es. f de 1 será, lo tenemos que calcular yendo a la función y reemplazando el valor 1 en el x. Esto nos dará menos 1, eso nos dará menos 1, eso nos dará 2. Por lo tanto, el valor de f de 1 es 0.